Conjuro de Olvido Conjuro de Olvido Y en tu intento de olvidarme has entendido Que al tratarlo has pensado más en mí Y no dudo que el conjuro va a olvidar No sé seguro el de morir Por olvidarte de veras yo me haría Habitante de este inmenso y bello mar Y perderme entre soleaje Naufragando y convertirme en sal No te hablo de venganzas ni perdones Olvidarte es el remedio Y mi único perdón Porque fuiste dolor y veneno Convertidos en el cuerpo de mujer Porque fuiste dolor y veneno Convertidos en el cuerpo de mujer Convertidos en el cuerpo de mujer Gracias, gracias, bienvenida a la... 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 Gracias, gracias, bienvenida a la...